A ver a saber su parejita, vamos chicos Señoras y señores Aquí está la orquesta Son la siente de Camilaca Vamos a bailar todos, a ver El hombre que no baila es un sacolaro Y la mujer que no baila Es una burrida Lourdes Huachaca Y son la siente de Camilaca Que bonito, que bonito El hombre Señoras y señores Aunque no baila es un sacolaro Lourdes Huachaca Y son la siente de Camilaca Otra más, otra más Hasta aquí Hasta aquí llegó este amor Que se vaya Porque todo cansa en esta vida Si el amor se va Mucho de gran Pero amas vuelve Por eso es que me doy cuenta, Saúl Que nada es eterno en esta vida Por eso me quedo sola Por eso es que me doy cuenta, Saúl Y la siente de Camilaca Para cualquiera Para cualquiera Apolinaria Maki Por eso es que me doy cuenta, Saúl Porque hoy descubrí que tú me encantas, que tú me encantas Ya no hay nada más que hablar Ya no hay nada más que hablar Como siempre Por eso es que me doy cuenta, Saúl Por eso es que me doy cuenta, Saúl Quítalo, 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 quítalo. Quítalo, 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 quítalo. Quítalo, quítalo, quítalo. Quítalo, 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 quítalo. Quítalo, 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 quítalo. Quítalo, 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 quítalo. Quítalo, 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 quítalo. Quítalo, 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 quítalo. Quítalo, 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 quítalo. Quítalo, 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 quítalo. Quítalo, quítalo. Aprendí a ser como tú. Quítalo, 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 quítalo. Quítalo, 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 quítalo. Cuando dices que tú me quieres Solo me amas Cuando tú se plantas me amas Aprendí a ser como tú Digo gritándote sin reloj Aprendí a ser como tú Digo gritándote sin reloj Digo gritándote sin reloj Digo gritándote sin reloj A ver chicos Yo estoy de camino a la vez Tengo dos mil dieciocho Atrás cerraron las mentiras ¡Canta, canta! Lourdes Huachaca ¡Y la muertesta! ¡Salva siempre! ¡Déjame loca! ¡A los jóvenes! ¡Alegría, alegría, mujer! ¡Cantan! 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 Cuando dices que tú me quieres Solamente Cuando dices que tú me amas Aprende a ser como tú Hipócritamente me siento amor Aprende de tus deseos Descarte, amor, y no sentir amor Descarte, amor, y no sentir amor Hipócritas, ¿quiénes son los mentirosos? Señales, señales, quiero conocer ¿Dónde están estos mentirosos? ¡Dime, mamá! Con esa carita no aparece, ¿eh? ¡No! A los tiempos ¿No vamos a ir? Es un angelito, es un muchacho ¡Sablito! Vamos a cantar esta primicia A ver Me ganaron los hitos de son las siete, ángel Ángel, señor, no puede ser ¿Y qué sé? Gracias, 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 gracias solo a ti Y yo te amo, amor, por ti cantaré, por ti quise morir, por ti te enamoré, por ti sabes que de ti, jamás crees de mí. Y yo te amo, amor, por ti no me lloré, por ti me joré, por ti no tu amor, que no supo amar, que no supo amar. Muchas gracias, lloradas, sus primas Por la persona equivocada Aferrándonos a este hombre Pero también nos equivocamos Queda en mi corazón Todo por ti Todo mi amor Tal vez a los arrepentimientos Señoras y señores Luz de su achaca Y la orquesta Son las siete De la orquesta Por ti yo lloré Por ti que se morí Por te invocad Por si se memoria Por ti Queda en tu huelga Por ti yo lloré Por ti que se morí Por te invocad Por si se miroria Queda en tu huelga Queda en tu huelga Queda en tu huelga ¡Suscríbete! Son la siente de caminata Gracias chicos Por la oportunidad, gracias a los alterados Por ti yo lloré Por ti hice morir Por ti no morir Precisaba de ti Y de tu amor Por ti yo lloré Por ti que te morir Por ti no morir Eso es algo de ti Tan pobre de ti Me equivocé otra vez Juntas los negros a ver Por ese grato amor Que yo siento en tu amor Me equivocé otra vez Juntas los negros a ver Por ese grato amor Que no supo amar Que no supo amar No supiste amarme No supiste valorarme Un día te veré Sabes una cosa mujer Errores hay en la vida Vuelve siendo recortido Te mandalo por favor ¿Cómo estás? ¡Sí! 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 ¡Con Rosa! ¡Con Rosa! ¡Con Saúl! ¡Que sí que le das! 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 ¡De aquí por cada estoy! ¡Por tu baila mar! ¡En la que sirvió a amar! ¡Por tu baila mar! ¡En tu boca por cada tú! ¡Por tu baila mar! ¡En la que sirvió a amar! ¡Por tu baila mar! ¡De aquí por cada tú! ¡No es tarde para empezar amigos! ¡Claro! ¡No todo es mal!